¿Qué es el programa de vida? En los mayores están también las personas entre 60 y 69 años que no tienen ningún apoyo y en ese sentido es que el ayuntamiento mediante un estudio de su situación económica se determinó un grupo de 70 adultos a los que se les está apoyando con este recuerdo. Obviamente a la dirección de desarrollo social, este fue un programa de un año, todavía estamos en la evaluación, si se le va a dar continuidad para el año que viene. ¡Gracias!